Polémica servida con uno de los actores de Star Wars Episodio 7 Y atentos, este juego, ¿cuál es la relación que hay entre ambos? Bueno, pues uno de los actores de Star Wars Episodio 7, este que se estrena ya sabéis este próximo fin de semana El viernes, día 18, por fin se estrena la nueva trilogía Star Wars, aprovecho cualquier ocasión para decirlo, ya lo sabéis Bueno, pues fue despedido del desarrollo de Dante's Inferno, de este juego que estamos viendo Oscar Isaac piensa que el juego, literalmente, es una mierda Oscar Isaac es uno de los actores que vamos a ver en la gran pantalla cuando se estrene ese despertar de la fuerza del universo Star Wars En los cines de todo el mundo este próximo viernes Y ha desvelado que tuvo un pequeño encontronazo con Electronic Arts hace unos años El actor interpreta al piloto Poe Dameron Y bueno, según ha comentado, Isaac fue contratado por Electronic Arts para participar en Dante's Inferno Como uno de sus actores de doblaje, aunque acabaron despidiéndole por razones desconocidas Eso sí, el actor no ha dudado en, bueno, decir que ese juego, esa aventura es una mierda, según dice Dante's Inferno, para quien no lo sepa, bueno, es este que estamos viendo, ¿vale? Es un juego de acción desarrollado por Vistaral Games, los creadores de Death Space que se lanzó en 2010 en PSP, PS3 y Xbox 360 Ha llovido desde entonces Sigue una fórmula jugable muy parecida a lo visto en God of War Con montones de combates, plataformas y algo de exploración La verdad es que es cierto que en general a los medios no les pareció tan malo el juego como opina Isaac Por tanto, no entiendo exactamente cuánta rabia tiene que haber ahí dentro de este actor Que bueno, yo creo que debería tranquilizarse y calmarse que al fin y al cabo este próximo viernes se estrena su película Star Wars Episodio 7, El despertar de la fuerza, ¿no? Pero bueno, ahí queda una noticia bastante curiosa, una anécdota bastante curiosa, ¿no? Para que veáis que también los actores del cine conviven, vamos, trabajan en videojuegos Y tienen también sus problemas y les gusta contarlos, ¿no? De vez en cuando